No necesito eso, no lo necesito a él, no lo necesito a él, no necesito a nadie. Y aunque nadie en mi crea, sigo bien pilas dando peleas. De la calle fue a mi escuela, derrapeé hasta el día que muera. Si no pego, eso a mí me vale, la música llegó para salvarme. Como la vida me la toca y yo me aviento el baile, tarde que temprano voy a superarme. Cerca del sueño y la muerte, juego con mi suerte. Este plato fuerte no lo encuentras muy frecuente, así que nadie me para. Tengo más ojeras en toda la cara, aguanto la vara. Esta pistola que dispara, como si vengana que no me ve nada, nada me repara. Mi rola zumbara, la chora quemara, mi madre besada y un solo mezclar a la banda pintara. Tú no podrás darte este lujo, no me revolujo, aunque llegue el reflujo. Tú por este rolón, te tumbamos el cantón. El muriarón, una chela de latón, con un frío caguabón. Somos callo, callejón, tumbado del pantalón, ponme ese micrófonón. Somos callo, callejón, tumbado del pantalón, ponme ese micrófonón. Con un barón de pantalón, ponme ese micrófonón. Seguimos en el baile, guacha como está el de Brian. Mucha riñabe en la calle, piedras pa' los hiles, madres pa'. Yo represento pregoneros, underground. Me clica, no tira toallas, seguimos en la campana. Rivera, goza y el curar, andamos en underground. Tiempos no pasan en vano, compa, te brindo mi mano. Nunca nos vamos al baño, siempre surgen los disparos. Nadie nos para, seguimos en barra como la meta. Dispara tu cara, disparo a tu cara. Nadie nos para, seguimos en barra como la meta. Dispara tu cara, droner one way. Ah, pregoneros underground, yo. Yeah, pregoneros underground, yo. Me siente el desmadre con locos en la calle. En la calle encontré lo que no hallaba en el cante. De un bueno para nada, me señalaban. Por ser un inis de vago y pedo, nomás me miraban. A ver como la gente nomás murmuraba. Que yo en la vida no sería nada. Por como disfrutaba y me perdía en la cagada. Sé que no entendía formas que mi jefa me anexaba. Hay mucho crítico aunque mal habla de mi vida. Yo no sé qué joder si la suya está más jodida. Vida como la mía, ninguna. Soy RP hasta la tumba. Y aunque nadie en mi crea. Sigo bien pilas dando peleas. De la calle fue en mi escala. Y rapeé hasta el día que muera. Si no vengo, eso a mí me vale. La música llegó para salvarme. Como la vida me la toqué, yo me aviento el baile. Tarde que temprano voy a superarme. Espera, pódrete, mani. ¿Quién fue el que hizo todo? Fui yo, yo lo hice. ¿En quién confío? En mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!